Pues bien, ya estamos aquí. Acuérdense que vamos a realizar nuestro podcast en Audacity. Aquí tenemos ya abierta la aplicación. Y bueno, aquí tenemos algunos controles muy sencillos. La barra de menús, archivo, editar, seleccionar, ver, reproducción, pistas, generar efecto. Esto vamos a ocupar este menú, herramientas y ayuda. Aquí tenemos los botones de reproducción de track. ¿Verdad? Pausa, reproducir, stop, anterior, siguiente y grabar. Y bien, para poder hacer el podcast, bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar el track de fondo. Vamos a importar primeramente nuestro track de fondo. Entonces nos vamos al archivo, un archivo. Vamos a importar, seleccionamos audio. Y aquí en audio, bueno, pues previamente ya tuvimos que haber descargado nuestro fondo musical. ¿Sí? Y yo aquí tengo un fondo que descargué de YouTube. Le puse fondos para podcast y aquí lo tengo. ¿Sale? Lo vamos a dar a abrir. Ahí está. Se está cargando mi track. Ese es el track del fondo musical. ¿Vale? Bien, faltaría poder agregar mi fondo de mi narración. ¿Sale? Ese ahorita lo vamos a agregar. Bien, para agregar eso, bueno, nuevamente nos vamos a archivo, importar y le vamos a dar clic donde dice audio. Y bueno, voy a agregar aquí este que dice redes 2. Así grabé yo mi narración y le voy a dar a abrir. Si ustedes se dan cuenta, bueno, la primera pista es el fondo musical y abajo tengo la narración. Para efectos de este ejemplo, pues únicamente dura un minuto, cinco segundos, este audio de narración. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a quitar el audio restante del track de fondo. ¿Cómo le hago? Bueno, primero voy a seleccionar el track de arriba. Para poder seleccionar el track de arriba, ¿sale? Me posiciono aquí en el track, en las ondas de audio. Y lo único que voy a hacer es arrastrar y soltar hasta el final. Arrastro y solto hasta el final. ¿Qué hago? Bueno, nada más voy a presionar la tecla suprimir. ¿Vale? Presionan la tecla suprimir y con eso ya dejamos los audios de la misma duración. ¿Vale? De un minuto cinco segundos. ¿Vale? Eso es para poder recortar a lo mejor un track más extenso. Aquí, en la barra de herramientas, tenemos acercar y alejar. Estos controles también son importantes. ¿Vean? Aquí estamos acercando. Estos también nos sirven para poder verificar más a detalle la cuestión del audio. Tenemos estos controles de acercar y alejar. Yo lo voy a dejar aquí. ¿Sale? En esta vista me gusta. ¿Verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le doy play, ¿verdad? Bueno, primero hay que seleccionar el track. Vamos a doble clic encima de... En este caso del fondo. Vamos a dar play. Si observamos el ancho de onda del audio de fondo es mucho mayor que la narración. Entonces, tenemos que ajustar eso. ¿Vale? Para que nuestra narración se escuche más clara. ¿Cómo le hago? Bueno, primero voy a seleccionar el audio de fondo. ¿Sale? Acuérdense que para poder seleccionar es doble clic. ¿Sale? Damos doble clic. Y nos vamos a ir a efectos. ¿Sale? Entonces, vamos a irnos aquí a la pista o al menú de efectos. Selecciona efecto y vamos a buscar autodug. ¿Para qué me sirve el efecto de autodug? Bueno, autodug en cuanto detecta una voz, lo que hace es bajar los niveles del audio de fondo. ¿Sale? Entonces, en cuanto detecte mi voz, lo que va a hacer autodug es reducir, ¿verdad? La intensidad de frecuencia del fondo musical. Entonces, damos clic aquí donde dice autodug. Y bien, aquí nos aparece esta ventana, este cuadro de diálogo. Aquí dice la cantidad de autodug que nos da por default es de menos 12. Así le vamos a dejar, no le vamos a mover, nada más le vamos a dar clic en aceptar. Ahí está aplicando nuestro efecto. Y si ustedes observan, pues ya cambió el dibujo, ¿verdad? Cambió los decibeles que nos estaba mostrando en un inicio el fondo musical. Bien, vamos a darle play. Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, pues en este audio les hablaré acerca de lo que es el tema de redes de computadoras. Correspondiente al módulo 2, hardware y comunicaciones del submódulo 1, comunidades virtuales. Y bueno, aquí si ustedes pueden escuchar, pues ya el audio de la narración es mucho más claro, ¿verdad? Es mucho más fuerte que el fondo musical. Y bueno, con esto ya estaría terminado nuestro podcast. Recuerden, este es un podcast de prueba, ¿vale? Este es un podcast que dura un minuto con seis segundos, ¿verdad? En su caso ustedes tendrán que realizar su podcast de cinco minutos, por lo menos. Si alguien se extiende un poquito más, no hay ningún problema. Bien, ya que está aplicado esto, ¿qué sigue? Bueno, sigue el hecho de poder exportar nuestro audio a formato mp3. Vamos a exportarlo, le damos a archivo y seleccionamos exportar. Exportar como mp3. Y le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Aquí le vamos a agregar el nombre a nuestro archivo. Yo le voy a poner podcast redes de computadoras. Y listo. Bien, ahí está. Dice que se van a combinar las pistas, se van a mezclar las pistas. Es lo que queremos. Aquí nos pide algunos datos. Artista, nombre de la pista aquí. Esto no le vamos a dar nada, nada más le damos clic aquí en limpiar. Y después le damos aceptar. Y bueno, en este momento ya se está generando nuestro archivo mp3. Ahora, ya que terminamos, es conveniente también que si quieren guarden su proyecto. Archivo, guardar proyecto, guardar proyecto, guardar. Por si ustedes quisieran después editarlo, ¿sale? Entonces aquí lo vamos a poner como título podcast, nada más. Y ya, vamos a guardar esto para que si ustedes quieren seguir editando o quieran hacer algún cambio, pues lo pueden realizar en el proyecto. Hemos terminado, ¿sale? Con esto hemos terminado la primera parte de crear nuestro podcast. Bien, bueno, una vez que hemos generado nuestro archivo en Audacity, bueno, aquí tenemos el resultado, ¿verdad? Ya tenemos aquí nuestro audio en formato mp3. Entonces, vamos a proceder a subirlo. Ahora lo vamos a subir a una plataforma llamada Spreaker. Nos vamos a ir aquí al buscador, al Google. Vamos a poner Spreaker. Y bien, vamos a buscar la página de Spreaker. Y aquí está, Spreaker. De hecho, la dirección es www.spreaker.com, ¿sale? Entonces aquí en Spreaker, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a subir nuestro audio mp3, ¿sale? Entonces, estaremos subiendo aquí nuestro audio mp3 para que lo podamos compartir con todos, ¿verdad? Bueno, y principalmente, ¿verdad? Que cuando ustedes puedan albergar su audio, ustedes me van a mandar su enlace y yo lo podré reproducir. Entonces, bien, como estamos llegando por primera vez aquí a Spreaker, bueno, le vamos a dar clic aquí donde dice registrarte. Damos clic aquí, registrarte. Bien, ya estamos aquí en registrarte. Y bueno, aquí dice que nos podemos unir con Google o podemos agregar nuestros datos. Puedes agregar aquí tus datos, ¿verdad? Un correo electrónico y una contraseña para podernos registrar. Yo me voy a unir con una cuenta de Google, ¿sale? Aquí voy a agregar, pues hago una cuenta. Le doy clic al botón, unirme con Google. Y bueno, vamos a buscar ahorita, voy a seleccionar mi cuenta para que me pueda registrar y pueda realizar el almacenamiento de mi audio. Aquí selecciono, voy a seleccionar una cuenta que aquí yo tengo. Y bueno, de aquí, pues, la aplicación va a tomar, ¿verdad? Mis datos. Vamos, siguiente. Y listo. Ok, creo que la contraseña me equivoqué. Bien, solamente estamos en espera de que nos cargue nuestra cuenta. Y bien, parece que ya está. Ahí está. Bien, ya nos detectó, ¿verdad? Nuestra cuenta. Y aquí lo que procede es dar clic aquí donde dice si acepto, si lo acepto. Y ya que le dimos si lo acepto, nos aparece esta pantalla. Ya vamos a dar clic aquí donde dice comienza a hacer podcasting. Y bien, en esta parte hay dos opciones. Dice crear un nuevo podcast o importar RSS. Nosotros vamos a dar clic aquí donde dice crear un nuevo podcast. Damos clic aquí en el más, ¿verdad? Y aquí vamos a agregar un título. En este caso, pues, yo estoy diciendo el ejemplo de un podcast de redes de computadoras. Aquí el idioma o la lengua lo dejamos en español. La categoría, pues, sí, cambiamos la categoría, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando, pues, de un podcast de tecnología, ¿verdad? Aquí voy a cargar una imagen. Busquen una imagen, ¿verdad? Relacionada con su tema. Eso es importante, ¿verdad? Tener una imagen, pues, relacionada con su tema, ¿sale? Entonces, hay que descargar alguna imagen, ¿verdad? Que ustedes previamente ya tengan. Y en un momento, ahorita voy a meter este fondo rápido para efectos del ejemplo. Y bueno, ya aquí está. Dice visibilidad, bueno, aquí le vamos a poner precisamente que siempre sea público, ¿sale? Público. Y aquí en descripción le vamos a poner podcast del tema de redes de computadoras correspondiente. Módulo 2, Comunidades Virtuales. Una breve descripción, eso ya dependerá de ustedes. Y bueno, ya nada más después damos clic en donde dice Crea. Aquí abajo hay un botón que dice Crea. Damos clic en este botón. Y lo que procede es aquí en la siguiente pantalla, ya tenemos aquí el espacio para el podcasting, ¿verdad? Para el podcast. Vamos a dar clic aquí donde dice Cargar Episodios, ¿vale? Aquí nosotros ya podemos estar agregando los distintos audios. Entonces, doy clic aquí donde dice Cargar Episodios, en este botón amarillo. Cargar Episodios. Y después voy a buscar, pues, mi audio de podcast, ¿verdad? Que yo ya lo tengo aquí en esta carpeta. Le puse Podcast Redes de Computadoras. Lo selecciono y le damos clic en Abrir. Y bien, se está cargando, ¿verdad? Aquí está cargándose nuestro audio. Que todavía aparece aquí como, pues, como borrador, ¿verdad? Porque hasta aquí está la carga al 100% y ya podremos publicarlo. Entonces, vamos a esperar un momento. ¿Verdad? Que se cargue al 100%. Aquí nos dice que no se ha publicado. Bien, vamos a chocar aquí. Editar. Bueno, aquí ya está. Le damos clic ahí. Y bueno, vamos a esperar. Aquí, bueno, aquí puedes hacer otra descripción. Aquí le vamos a poner nuevas redes de computadoras. Nada más así de rápido. Y bueno. Ya después, ahora sí le vamos a dar donde dice Publicar Ahora. ¿Vale? Ya le damos clic aquí. Y dice, ¿estás seguro que quieres publicar el episodio? Sí, publica. Y bien. Ya que le damos clic en Publicar Ahora, ya está. Ya existe el podcast. Vean, aquí ya está. ¿Verdad? Aquí viene un botón para poder compartir. Este botón que tiene tres puntitos es para compartir. Vean, dice. Copia el enlace. Voy a seleccionar donde dice Copia el enlace. Y ya. Ya copié el enlace. ¿Sale? Ese enlace es el que ustedes me van a pasar. Ya está copiado. Vean. Voy a abrir aquí una nueva ventana. ¿Verdad? Y aquí voy a pegar el enlace. Aquí le voy a dar control V. Y aquí pego el enlace. Le doy enter. Y ahí está. ¿Sale? Ahí está ya nuestro podcast. ¿Verdad? Almacenado en speaker.com. ¿Verdad? Y cada persona que ustedes le puedan mandar el enlace lo va a poder reproducir. ¿Sí? Aquí ya nos muestra, pues, los controles de audio. ¿Verdad? Aquí nos muestra los controles de audio. Vamos a dejar escuchar. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues, en este audio les hablaré acerca de lo que es el tema de redes de computadoras. Y, bueno, aquí están los controles de reproducción, de pausa. ¿Verdad? Puedo descargar el audio. Acuérdense que es una de las características de los podcasts. ¿Verdad? Aquí está. Descargar. Y me empieza la descarga de mi audio en formato MP3. Aquí está. Ya se descargó. Aquí aparece el autor del podcast. ¿Verdad? Si ustedes se logren con una cuenta de ustedes. Que principalmente a mí me gustaría que ustedes se registren en Spreaker con su cuenta institucional. Para que luego, luego jale sus datos. Podemos subir a un blog, a una página. Pero, bueno, ahorita de momento nos interesa que esté almacenado aquí en Spreaker. Y que me pasen su enlace. Y, bueno, eso sería todo respecto a poder subir el audio digital de podcast a Spreaker. Bien, bueno, una vez que hemos generado nuestro archivo en Audacity. Bueno, aquí tenemos el resultado. Ya tenemos aquí nuestro audio en formato MP3. Vamos a proceder a subirlo. Ahora lo vamos a subir a una plataforma llamada Spreaker. Nos vamos a ir aquí al buscador, al Google. Vamos a poner Spreaker. Y bien, vamos a buscar la página de Spreaker. Y aquí está Spreaker. De hecho, la dirección es www.spreaker.com. ¿Sale? Entonces, ¿quién explica qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a subir nuestro audio MP3. ¿Sale? Entonces, estaremos subiendo aquí nuestro audio MP3. Para que lo podamos compartir con todos. ¿Verdad? Bueno, y principalmente, ¿verdad? Que cuando ustedes puedan albergar su audio. Ustedes me van a mandar su enlace y yo lo podré reproducir. Entonces, bien, como estamos llegando por primera vez aquí a Spreaker. Bueno, le vamos a dar clic aquí donde dice Registrarte. Damos clic aquí. Registrarte. Bien. Ya estamos aquí en Registrarte. Y bueno, aquí dice que nos podemos unir con Google o podemos agregar nuestros datos. Puedes agregar aquí tus datos, ¿verdad? Un correo electrónico y una contraseña para podernos registrar. Yo me voy a unir con una cuenta de Google. Sale aquí que voy a agregar, pues, alguna cuenta. Le doy clic al botón, unirme con Google. Y bueno, vamos a buscar ahorita, voy a seleccionar mi cuenta para que me pueda registrar y pueda realizar el almacenamiento de mi audio. Aquí selecciono, voy a seleccionar una cuenta que aquí yo tengo. Y bueno, de aquí, pues, la aplicación va a tomar, ¿verdad? Mis datos. Vamos, siguiente. Y listo. No, caray, creo que es la contraseña. Me equivoco. Bien. Solamente estamos en espera de que nos cargue nuestra cuenta. Y bien, parece que ya está. Ahí está. Bien, ya nos detectó, ¿verdad? Nuestra cuenta. Y aquí lo que procede es, es dar clic aquí donde dice, si acepto. Si lo acepto. Y ya que le dimos, si lo acepto, nos aparece esta pantalla. Vamos a dar clic aquí donde dice, comienza a hacer podcasting. Bien. Y bien, en esta parte hay dos opciones. Dice, crear un nuevo podcast o importar RSS. Nosotros vamos a dar clic aquí donde dice, crear un nuevo podcast. Damos clic aquí en el más. ¿Verdad? Y aquí vamos a agregar un título. Pero en este caso, yo estoy diciendo el ejemplo de un podcast de redes de computadoras. Aquí el idioma o la lengua lo dejamos en español. La categoría, pues sí, cambiamos la categoría, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando, pues, de un podcast de tecnología. ¿Verdad? Aquí voy a cargar una imagen. Busquen una imagen, ¿verdad? Relacionada con su tema. Eso es importante, ¿verdad? Para tener una imagen, pues, relacionada con, pues, con su tema. ¿Sale? Entonces, hay que descargar alguna imagen. ¿Verdad? Que ustedes previamente ya tengan. Y en un momento, ahorita voy a meter este fondo rápido para efectos del ejemplo. Y bueno, ya aquí está. Dice, visibilidad. Bueno, aquí le vamos a poner. Precisamente que siempre sea público. ¿Sale? Público. Y aquí en la descripción le vamos a poner. Podcast. Del tema. Redes de computadoras. Correspondiente. Al módulo. Dos. Comunidades. Virtuales. Una breve descripción. Eso ya. Dependerá de ustedes. Y bueno, ya nada más. Después damos clic en donde dice. Crea. Aquí abajo hay un botón que dice. Crea. Damos clic en este botón. Y lo que procede es aquí. En la siguiente pantalla. Ya tenemos aquí el espacio para el podcasting. ¿Verdad? Para el podcast. Vamos a dar clic aquí donde dice. Cargar episodios. ¿Vale? Aquí nosotros ya podemos estar agregando los distintos audios. Entonces doy clic aquí donde dice cargar episodio. En este botón amarillo. Cargar episodios. Y. Después voy a buscar. Pues. Mi audio de podcast. ¿Verdad? Que yo ya lo tengo aquí. En esta carpeta. Le puse. Podcast. Redes de computadoras. Lo selecciono. Y le damos clic en abrir. Y bien. Se está cargando. ¿Verdad? Aquí. Está. Cargándose nuestro. Nuestro audio. ¿Verdad? Que todavía aparece aquí como. Pues como borrador. ¿Verdad? Porque hasta aquí está la carga al 100%. Ya podremos publicarlo. Entonces vamos a esperar un momento. ¿Verdad? Que se cargue al 100%. Aquí nos dice que no se ha publicado. Bien. Vamos a chocar aquí. Editar. Bueno. Aquí ya está. Le damos clic ahí. Y bueno. Vamos a esperar. Aquí. Bueno. Aquí puedes hacer otra descripción. Aquí lo vamos a poner en nuevas redes de computadoras. Nada más así de rápido. Y bueno. Ya después. Ahora sí le vamos a dar donde dice publicar ahora. ¿Vale? Ya le damos clic aquí. Y dice. ¿Estás seguro que quieres publicar el episodio? Sí. Publica. Ajá. Y bien. Ajá. Ya que le damos clic en publicar ahora. Ya está. Ya existe el podcast. Vean. Aquí ya está. ¿Verdad? Aquí viene un botón para poder compartir. Este botón que tiene tres puntitos es para compartir. Vean. Dice. Copia el enlace. Voy a seleccionar donde dice copia el enlace. Y ya. Ya copié el enlace. ¿Vale? Ese enlace es el que ustedes me van a pasar. Ya está copiado. Vean. Voy a abrir aquí una nueva ventana. ¿Verdad? Y aquí voy a pegar el enlace. Aquí le voy a dar control V. Y aquí pego el enlace. Le doy enter. Y ahí está. ¿Sale? Ahí está ya nuestro podcast. ¿Verdad? Almacenado en speaker.com. ¿Verdad? Y cada persona que ustedes le puedan mandar el enlace. Lo va a poder reproducir. ¿Sí? Aquí ya nos muestra. Pues los controles de audio. ¿Verdad? Aquí nos muestra los controles de audio. Vamos a dejar escuchar. Hola. ¿Qué tal chicos? Bueno. Pues en este audio les hablaré acerca de lo que es el tema de redes de computadoras. Y bueno. Aquí están los controles de reproducción. De pausa. ¿Verdad? Puedo descargar el audio. Acuérdense que es una de las características de los podcasts. ¿Verdad? Aquí está. Descargar. Y me empieza la descarga de mi audio en formato mp3. Aquí está. Ya se descargó. Aquí aparece el autor del podcast. ¿Verdad? Si se logren con una cuenta de ustedes. Que principalmente a mí me gustaría que ustedes se registren en Spreaker con su cuenta institucional. Para que luego luego jale sus datos. Podemos subir a un blog. A una página. Pero bueno. Ahorita de momento nos interesa que esté almacenado aquí en Spreaker. Y que me pasen su enlace. Y bueno. Eso sería todo respecto a poder subir el audio digital de podcast a Spreaker.